Batería, Monopave, Chamon, Monopave, Causa, Monopave, Que chucha pasa Monopave, 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 Monopave Atención toda la gente de Yurimagua, este 20 estaré en Yurimagua y no voy solo batería Hola le habla Mónica, esta vez estaremos en 21 y estaremos en Tarapoto En Tarapoto, si el 21 estaremos en Tarapoto para todos los amigos que vayan a disfrutar y reírse como el Monopave en Tarapoto Y el 22 estaríamos sin Mucho Pampa Mucho Pampa, la selva, las mujeres ardientes de la selva, ahí estamos el 22 y el 23, Monopave Estamos en el 22 de Juanjui Juanjui, para toda esa gente de Juanjui Batería, ahí estamos Batería, el Monopave y muchos artistas invitados de la televisión, ahí en la selva ¡Ale, los de las cuatro fechas! ¡Cuatro fechas! ¡Cuatro fechas! ¡Cuatro fechas! ¡Cuatro fechas! ¡Cuatro fechas! ¡Jurimagua! ¡Dala, voto! ¡Panico, mamá! ¡Panico! Ahí también estará ella, un evento espectacular para que todos gocen y se divierta El popular Manjibú, Manjibú, el gordo Manjibú, el Pepe Rocky y el Cholo Víctor Ahí estaremos amigos, en todas las selvas, para que puedan disfrutar las cuatro fechas, estamos para hacerle reír a todo el público presente Nos vemos, chao, púyense, Batería, y no se olviden de ir al espectáculo que presenta el Monopave El Monopave El Monopave El Monopave El Monopave El Monopave Manjibú El Pepe Rocky El Cholo Víctor Y la Púyense Ahí nos estamos, nos vemos, Batería, chao, púyense Que Dios lo bendiga y no se olviden de ver el espectáculo, chao, Batería El Monopave Una gran persona, real sin apariencia, todo el mundo disfruta de sus ocurrencias Los barros, los humildes, también todas las venecas con el baile del tambor Así se mueven esas, para arriba, para abajo, brota culo y toma ripa Se unirá la pareja, siempre con su sazón, anda a la chabuca, granda, puedes declarar tu amor Se unirá la pareja, siempre con su sazón, anda a la chabuca, granda, puedes declarar tu amor Puedes declarar tu amor, puedes declarar tu amor Monopave 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 El nuevo terminal terrestre Lima Norte de los Olivos